Si nos están escuchando desde el oeste de la ciudad, les rogamos que cierren todo y no le abran a nadie. Esas cosas no son quien dicen ser. Hombres Lobo, Zombies, Brujas y un locutor con un extraño sentido del humor, algo que nos presenta la Frecuencia Kirlian, una animación independiente argentina de terror fantástico. En cuanto al norte, gracias por mantenerse fieles a su radio favorita. Si resistimos hasta que amanezca, habremos logrado ganar la batalla. Estrenada el 15 de febrero por la plataforma de Netflix, Christian Ponce nos trae esta serie animada en forma de antología de 5 capítulos cortos en donde la mecánica de narración es ágil y entretenida, cargada con temáticas de la índole paranormal con una animación retro. Están escuchando la Frecuencia Kirlian, 96.6, toda la noche, todas las noches. La serie gira en torno a un programa de radio ubicado en un pueblo ingeniero llamado Kirlian, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, en donde nuestro operador-locutor es el que maneja todo con respecto a lo de la estación de radio se refiere. El operador recibe llamadas de los habitantes del pueblo o turistas indeseados, relatando los sucesos macabros y paranormales que ahí ocurren. Con historias autoconclusivas que te dejarán un buen sabor de boca. Sin duda, la voz del locutor le agrega más intensidad a la narrativa y va perfecto con lo que quiera transmitir la serie, lo que la vuelve una excelente opción para los que disfrutamos del misterio y el terror. Como dato curioso sobre la palabra Kirlian, esta proviene de un ingeniero soviético llamado Semyon Davidovich Kirlian y fue inventor de un equipo que recibió su nombre, la Cámara Kirlian. Mediante esta cámara tú podías tomar una foto a la hora de los seres vivos con la intención de retratar el alma humano. Veamos, 139. 139, pero si yo no soy tan joven. En conclusión, la serie cuenta con una estilización visual que te recuerda mucho a los cómics. Tiene fondos oscuros y muchas sombras, lo que le dota de un carácter visual lúgubre a cada escena. Con capítulos interesantes y llenos de misterio, la frecuencia Kirlian es una buena opción para pasar un rato y meterte unos buenos sustos. Esto ha sido todo por mi parte. Mi nombre es Alex y yo soy Salvador. Recuerda compartir, dale like al video si te gustó y activa la campanita. Esto es Pixel TV. ¡Hasta la próxima! El 30 de abril de 1987 se emitió el último programa de la frecuencia Kirlian durante la franja de trasnoche de la 96.6 en Ingeniero Kirlian, Buenos Aires. Según los registros oficiales, Kirlian no es una ciudad real. No aparece en ningún mapa, planeamiento regional o catastro. Existen más de mil horas de audio que registran casi dos años de programación nocturna y prueban lo contrario. 30 años después, y luego de casi una década de investigación y restauración de ese archivo, la frecuencia Kirlian vuelve al aire. ¡Gracias!